Y si viene a mí. Entonces es loco y enfermo, es loco y enfermo de amor, es loco y enfermo de amor por Dios, es loco y enfermo de amor. Es loco y enfermo de amor por Dios. Y hablar de Dios es locura y al planeta. Entonces es loco y enfermo. Y hablar de Dios es locura y al planeta. Entonces es loco y enfermo. Es loco y enfermo de amor. Es loco y enfermo de amor por Dios. Es loco y enfermo de amor. Es loco y enfermo de amor por Dios. Es loco y enfermo de amor. Y si viene a Dios es locura y al planeta. Entonces es loco y enfermo de amor. Entonces es loco y enfermo de amor. Entonces es loco y enfermo de amor por Dios. 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 El sudo y enfermo de amor por Dios. Es loco y enfermo de amor por Dios.